Me da una vez el parladero, claro que sí. Adelante. Por ahí viene el parladero, viene vendiendo bolillos. Por ahí viene el parladero, me cancelo esos bolsillos. Por ahí viene el parladero, me cancelo esos bolsillos. Salve muy de bañanita, cargando su chiquitete Salve muy de bañanita, cargando su chiquitete Comienza en baño semita, y acaba en chanapete 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 A las casadas de duende, a las sombras de alegría A las casadas de duende, a las sombras de alegría Se les pide el panadero, y en la secca su canasta Se les pide el panadero, y en la secca su canasta Va a depositar dinero, porque así no se lo gasta Va a depositar dinero, porque así no se lo gasta De esta manera estamos dando comienzo con la participación de nuestros amigos De la noche buena, de esta manera estamos dando comienzo con algo de ambiente Dando comienzo con algo de ambiente, para ya llegar a Con mucha alegría y mucho ánimo, a la familia